Durante casi 100 años, Walt Disney Animation Studios nos ha regalado grandes clásicos y momentos entrañables que jamás olvidaremos. Ahora, un viejo amigo nos contará estas historias como sólo él sabe hacerlo. ¡Ay, esa mamá peña! ¡Ay, ichi mamá! ¡Tienes tres deseos! ¡Fue el océano el que me eligió! ¡Deja caer tu cabello! ¡Ya, ya, ya!